Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Escarlata. En este caso nos encontramos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, justo para intentar atrapar a Wingull y a Wigleth, que son los dos nuevos Pokémon que hemos visto en esta zona. A Wingull hay que lanzarle la Pokéball con el ZR. Y a Wigleth no lo sé, así que ahora veremos. A ver, vamos a empezar por Wingull ya que lo tenemos ahí. Vale. Cómo lanzo la Pokéball al Wingull. Les he lanzado un Magikarp. Ya que estoy voy a derrotarlo. Pero la Pokéball no era para él, era para el Wingull. El Magikarp le ha sorprendido porque le ha caído la Pokéball. Esto es un Baskuling. Es cama de Magikarp. ¿Y cómo le lanzó la Pokéball a Wingull? Bueno, vamos a lanzárselo a los Wigleth o hay que acercarse a Wigleth. No, al Wigleth hay que lanzar la Pokéball porque si te acercas desaparece. No, me pasa nada. No, no. Ya, vale. Ven para acá. Anda, a ver. Ahora el Wingull está más accesible. ¿O no? Vale, le hemos dado. Tiro con efecto. ¿Me lo cargo de un impact trueno? Creo que no. Pues sí, nos lo cargamos de un impact trueno. No era lo que buscaba. Ah, vale. No podemos ir a las aguas profundas. No, nos vuelve a mandar fuera. Vale. Vale, hay otro Wingull ahí. Vamos a acercarnos a él. Yo creo que si le tiro la Pokeball... ...entra directamente. Y parece ser que no nos podemos acercar al mar a por los Baskulim. Vale. Los datos... ...de Wingull se registran en la Pokédex. Ahí está. Vale, otra vez el agua. A los Wiglet hay que hacerlo así. Porque si no, no van a combatir. Si me lo cargo de un impact trueno da igual porque ya sabiéndolo... Pero nada, hay que lanzárselo al otro Wiglet. Nos dan la arena de Wiglet. Perfecto. Lo voy a deslanzar la Pokeball también. ¿Un Magikarp volando? He lanzado una Pokeball y creo que ha aparecido un Magikarp por ahí. Volando o saltando. Wiglet capturado. Ahí está. Y ahí hay un Baskulim. Si voy por este lado. Vamos a verlo. Y voy por el otro lado. Así que... Vamos a ver... ...qué hay. Nada nuevo. Por otra parte... Hay Japini, pero por mucho más que lo he buscado antes no lo he encontrado. De hecho, he encontrado el mar en el episodio anterior buscando al Japini. Y por aquí se puede acceder al mar. Ahí hay un entrenador. No, por aquí accedemos al Faro. Bueno, por este momento... A Baskulim no le podemos... ...atrapar. Vale, vamos a combatir. Que si quieres combatir contra ellos, tan solo hay que hablar. Vale, tiene a Tarantula. Patrueno. Disparo de Mora. Impact Trueno. Lo primero lo golpea con placaje. Y ahora lo rematamos. Vale, vamos a acabar con esto. Con este Tarantula de la entrenadora. Y puedo volver a poner a Quashly como primer Pokémon para que gane algún nivel. Vale, derrotamos a la entrenadora. No, al entrenador, perdón. Vale, pero es que quiero ir aquí. Donde me marca que está el Japini. Porque si veis, aquí me marca una Zurril. Y ahora voy a huir, que no sé por qué. He iniciado el combate. Atrás tenemos... Al Saidak. Lechón. Y ahí abajo... ...está el Japini. Es que si me voy para ahí abajo, me voy al mar, como me he ido antes. Bueno, sigamos. Vamos a dejar... ...el Japini. Me imagino que aparecerá en más sitios. Vaya Aranja. Un Scatterbook. Saidak. Estos son Paumis. Un Magikar. Un Lechón. Un Iglybuff. Ese es nuevo. Vamos a por el Iglybuff. Stowneamos. Tenemos ahí un centro Pokémon para ahora curarnos. Omi. Impact Trueno. Rizo Defensa. No es que nada por comprar Pokémon. Que me quedan cuatro. Vale. Iglybuff atrapado. Vamos a estar dando baños. Datos. De Iglybuff. Otro más en la Pokédex. Un Gooper Paldea. Vamos a por él. Porque ese sí que va a venir al equipo. Ahí tenemos... ...un Saidat echándose la siesta. Hay que golpearle con Arañazo. ¡Ah! Y un Fidawth ahora. ¿Y eso qué es? Un Entrenador. Vale. 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 Yo creo que le pudo atrapar. Y a ver por quién lo sustituyo. Vale. Gooper Paldea. ¿Por quién sustituir? O Tecno. Añadir a mi equipo. Por el Fletcher. O por el Hoppy. Ahí está. Vale. Y los Fidaw. Aquí están. No. Esos son Iglybuff. El Fidaw está ahí. Vamos a atrapar a Fidawth. Debería haber cambiado a Paumi. Que lo que me estoy dando cuenta es de que es bastante... ...lento. Vale. Vamos a sacar a Tarantoula. Con la Kage. Me paraliza. Vamos a probar una Poké Ball. A ver si lo podemos... ...solventar. Tenemos otro Fidaw detrás. Y otro por ahí andando. Vale. Perfecto. Fidaw atrapado. Wardsley sube al 10. Los datos... ...de Fidaw... ...no es mal que me pone el nombre. U... ...e... ...h. Se va... a una caja del PC... ...y añadimos otra página más... ...a la Pokédex. Vale, aquí tenemos Un centro Pokémon Y aquí está Mentía, vale Rubén2TNT, ven por aquí Esto es un centro Pokémon Son establecimientos que ofrecen Muchísimos servicios relacionados con los Pokémon Puedes explicarle cómo funciona, por favor Faltaría más, bienvenido al centro Pokémon Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar Y reponer fuerzas O que pase la gente por detrás, a esa velocidad A mi lado tienes la tienda Pokémon Donde puedes adquirir diferentes productos Como pociones o Pokéballs para capturar Pokémon Si un día andas algo corto de efectivo También aceptamos puntos de liga como forma de pago ¿Y dónde se consiguen esos puntos de liga? Cada punto de liga equivale a un Pokédolar Esto que ves aquí es una máquina de MT Estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas También llamadas MT's Con las que enseñar movimientos a los Pokémon Pero primero deberías reunir diversos materiales Que dejan caer los Pokémon Y pagar una módica cantidad de puntos de liga Para fabricar MT's Vale, dos puntos de liga Nos ha dado Algunos puntos de liga y algunos materiales Y con el círculo unido nos podemos conectar Vale, vamos a curar Vale, y luego Si pulsamos R Podemos enviar al Pokémon Pulsa el botón R Para enviar el Pokémon a la cabeza de Tokiwake Con mata contra Pokémon Y recoja objetos que hay cerca No puedes enviar un Pokémon si tiene pocos PS Restaura su salud Bates libres El tipo y la fuerza de los Pokémon Vale Vamos a curar Así vemos La nueva animación de El centro Pokémon Hemos pasado eso rápidamente Y que tenemos aquí Curar, pedir consejo Y podemos registrar nuestro cumpleaños Vale A ver, amigo Me gustaría comprar algo Voy a hacer una comprobación Vale Nos da las dos Honor Ball Si compramos los 20 Igual que si compramos los 10 Y teóricamente Podemos descargar al Pikachu de evento Que portal También nos regalo misterioso Recibir por internet Si Conectando Y podemos recibir a este Pikachu con un teracristal De tipo volador Me parece que se puede canjear Hasta el 23 de febrero Ahora lo veremos A ver si viene la información Ahí está Otro Pokémon que registramos en la Pokédex Por cierto Pikachu Ahí está A la Pokédex Ha recibido un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu Creo que sí que es hasta el 23 de febrero De tal manera vamos a recibir las noticias Del Poképortal Pero son las Mismas en este caso Formas que había para Pokémon espada y escudo Intercambio mágico Vale vamos a hacer una cosa Lo primero de todo Es que voy a separar al Pikachu este Porque tiene el teratipo volador Y vamos a ver una cosa también ¿Cuántas cajas tenemos? 8 Vale Voy a ampliar el número de las cajas También Para tener En este caso Más espacio Son A la caja 2 Espera puedo hacerlo viendo cajas Porque es Viendo cajas Vale Seleccionamos Un Pokémon Ver cajas No me deja Ver cajas Con el Pokémon Vale Pero sí que Puedo seleccionar varios ¿No? En principio Con un Pokémon En cada caja Me deberían Ampliar El número Así que Vamos a hacerlo En un momento Vale En la 4 Ahí Pues En la 5 Salimos Y ahora Volvemos a entrar En cajas 4 Ah vale Que en la 6 No había nadie Vale Por eso No me han ampliado El número Nada Podemos A magicar A la caja 6 Y ahora Yo si salgo Salgo de aquí Que vuelvo a entrar Nos han ampliado A 16 cajas Que no vamos A llegar A Completar de momento Con los Pokémon Que tenemos Vale Vamos a volver Porque nos hemos dejado Un combate Por ahí Que me sigue Marcando El Hapini Esto es un Iglybaz Y un Rals Ahora ¿Dónde está el Rals? Aquí vale El Rals Si me aparece Pero el Hapini No Impact Trueno Lo paradizamos Tiene sincronía No Oh si Si lo tiene Cautivadora Vamos con la Pokéball Otro más Que atrapamos Vale Los datos De Rals Se han registrado En la Pokédex Ahí está Vido No Nos podemos Meter al Río Pero ¿Dónde está El Hapini? ¿Dónde está el Hapini? Me están filmando Algo Aquí pone Que hay un Hapini Y lo que hay Es Iglypuff Rals Y lechones Yo no veo El Hapini Por ningún Lado Y estoy Supuestamente El punto Amarillo Soy yo O sea Psyduck Iglypuff Scatterbook Nada Vamos a Dejarlo Vamos a Combatir Contra el Entrenador Pero no No entiendo El porqué ¿Qué es eso? Un Chegule Vale Vamos a Atrapar A Chegule Otro Más Para la Pokédex Y Ya está Pero es lo Que digo No El Hapini No lo entiendo Lo tendré Que hacer Al mapa O algo Vale Y Ya que Esto Chegule El nombre De arriba Me está Salvando Ok Eh Y no le he puesto El nombre Bien Chegule Se ha unido Vamos con Quashly Y Vamos a Hablar Con Este Chico No se Quede O chica Si la ganamos No se Que nos Enseñaba Dicho Lechón Vale Quashly Estás a nivel 10 Y no has Aprendido Nada Destructor Y otro Destructor Y ya está Vale Crítico Innecesario Y vamos A echar Un vistazo A todos Los datos De los Pokémon Ahí hay Un objeto Me parece Al fondo Si Vamos a Recogerlo He caído Al Estanque Lo voy a Por el Objeto Porque Una Pokéball Vale He llegado A mi destino Rals Lechón ¿Dónde Está Japini? No está Pidog Quería Minar Una cosa De los Pokémon Tipo Quashly Tipo Agua Tera Hasta El Agua Tipo Bicho Tera Hasta El Bicho Tipo El Eléctrico Un Tera Tipo Veneno No se Si me interesa Más Un Tera Tipo Tierra Se ha sacado El Tera Tipo Normal Y este También Bien Entonces Fletchín Y Fletchinder Nunca van a poder Sacar Hunter Hasta El Fuego A no ser Que Se lo Cambies Bon Suites De Esta Chica Lo Puedo Atrapar Es De Esa Chica Vale Vamos A Curar Y Vamos A Dejar El Episodio En El Centro Pokémon En El Próximo Imagino Que Ya Llegaremos A La Academia Y Podremos Continuar Utilizar Los Botones De Dirección Para Hacer Las Diferentes Funciones Lista De Gestos Abrir La Cámara Cambiar De Aspectos Comprobar Notificaciones Vale Pues Como Digo Yo Voy a Dejar Este Vídeo Por Aquí Gracias Por Verlo Podéis Estar Si os ha Gustado Favoritos Os Encantado También Puedes Suscribiros Al Canal Dejad No Preguntas Dudas O Subgencias En La Caja De Comentarios Compartir El Vídeo Y Nos Vémos En El Próximo Vídeo Pokémon Escarlata En Otros Vídeos